Me encanta la idea de que ese frente sea capaz, por supuesto, de interpelar a aquellos que no pensaron exactamente como nosotros. Pero yo no le voy a pedir disculpas a nadie. No le voy a pedir disculpas a nadie. Es más, voy a seguir diciendo que hubo muchos de aquellos que hoy se siguen mostrando como los grandes demócratas y progresistas de la historia argentina, que fueron cómplices y responsables también para que la derecha de la Argentina le fuera gobierno. Ustedes dirán que estás atentando contra el frente. No estoy atentando contra el frente. En la Argentina las elecciones se ganan con 40 y pico por ciento de los votos. No ganamos con el 70 ni con el 54. Desgraciadamente tenemos una estructura electoral que nos exige una mayoría insoportable. El balotaje es muy difícil para una fuerza que llegó de casualidad. Ahora, hagamos los cargos, ya nos conocen, ya saben quiénes somos. No hay de vuelta factor sorpresa. No hay factor sorpresa en este momento en la Argentina. Por eso están preparando, están preparando la alternativa que verdaderamente para ellos garantiza la gobernabilidad, que es la del peronismo conservador, reaccionario, etcétera, etcétera. Entonces, me parece, me parece, me parece, me parece, me parece que tenemos que encontrar la manera, primero de salir, insisto con esta idea, salir, participar, hacerlo como carta abierta, hacerlo desde el lugar individual, pero también que carta abierta se plantee participar en las innumerables iniciativas que recorre los barrios de la ciudad de Buenos Aires, que recorre gran parte de una movida que circula por el país. Entonces, me parece que ahí tenemos un desafío, que tenemos que ver cómo hacemos, aparte, por supuesto, lo decía Horacio hace un rato, de una carta que estamos terminando de escribir, que es una carta que yo, en este momento, soy un poco pesimista respecto a la idea de carta, a la escritura de carta como una escritura que hoy tenga algo muy diferente para decir de lo que se está diciendo. Ahí está el problema, porque la cuestión es cómo encontramos un hacer que dice diferente a lo que se está diciendo por todos lados, o de qué manera carta abierta dice, nosotros no decimos algo diferente a lo que dicen los otros, y nos sumamos a esta pelea por construir una oposición que efectivamente dispute poder contra el maquinismo. Estamos en ese dilema, estamos en esa disyuntiva, está bien que sea así, está bien que sea así, porque es un tiempo, lo decía Guillermo, es un tiempo oscuro de la humanidad, de la civilización, es un tiempo donde hemos naturalizado que todos los días se ahogan de a decenas migrantes que están buscando desesperadamente un derecho a la vida digna, y que una parte fuerte de la sociedad, no solamente que vote a lo peor, sino que le importe un carajo el que se está ahogando del mundo. Gracias.